Sí, bueno, mi nombre es Danay Carrillo Nieves, ahí también como está escrito mi nombrecito aquí en la ventanita del Teams, y pues soy profesora investigadora en el tecnológico de Monterrey, ubicado en este caso en Campus Guadalajara, porque tenemos varios campus formando parte de la institución, en mi caso me encuentro en Campus Guadalajara. Ajá, ¿de qué disciplina? Bueno, estamos en el departamento de bioingenierías, y aquí atendemos a las carreras de biotecnología, y damos algunas clases también en las primeras generaciones de todo lo que son estudiantes que van hacia las áreas de ingeniería. Perfecto. ¿Y cómo fue que te interesaste para participar en este concurso que hace 3M? La convocatoria pues empezó a difundirse a través de los diferentes medios, LinkedIn, pues todas las redes, y dentro del TEC tenemos un grupo que apoya específicamente a las mujeres, es el grupo Ingenier, y ahí la doctora Cristina Schock fue la que personalmente me hizo llegar la invitación de la convocatoria, y me comentó como que creía que yo podría tener ahí la ventaja de poderme postular a este premio, porque ella conoce un poco de mi área de investigación, y sabía que podía encajar bien en las bases que este año en particular abordaba 3M, que justamente era enfocada al área de sustentabilidad. Entonces ella fue mi mayor motivación para que me postulara. Dana, ¿y cómo fue que tú te interesaste en la ciencia? Bueno, pues de pequeña yo siempre he sido muy curiosa, sobre todo tratando de encontrar el significado de las cosas que suceden a mi alrededor. Entonces pues yo crecí en Cuba, y me llamaban mucho la atención los temas de medio ambiente, justo también ahí en mi postulación hablaba que por el lado de mi casa pasaba una zanja con efluentes de diferentes zonas, en específico también un hospital que teníamos cerca de la región, y a mí siempre me mortificaba mucho la idea de que por qué yo no me podía bañar en ese río, en ese riachuelo, cuando teníamos los veranos tan calientes que siempre teníamos en la isla. Entonces siempre el tema del tratamiento de los residuos para mí era una preocupación desde muy pequeña. Perfecto, ¿y qué carrera estudiaste? Estudié la carrera de ingeniería química, después hice una maestría en análisis y control de procesos, y un doctorado en ciencia y tecnología de alimentos. Perfecto, ¿y por qué es importante que las niñas y las jóvenes se puedan acercar a carreras científicas? Muy buena pregunta. Yo considero, desde mi punto de vista muy personal, que la ciencia, el desarrollo del mundo, pues tiene que estar equilibrado, ¿no? Siempre es importante que podamos nosotros ver o explorar los diferentes puntos de vista que tenemos de las diferentes, por así decirlo, personas, ¿no? Entonces, en algunas carreras, específicamente en las áreas de STEM, pues a veces hemos visto los porcentajes que no están totalmente equilibrados. Podríamos decir que están un poquito más recargados hacia el área o hacia el porcentaje masculino. Sin embargo, pues también hemos visto que la aportación de las mujeres a la ciencia también es un área importante, es un área que debemos explorar y que las niñas debemos inculcarles que basta ya de esa costumbre de que las niñas tienen que crecer para hacer las labores del hogar y dedicarse a cuidar a los niños, que si bien son tareas nobles y tareas importantes que debemos realizar también para que nuestros hijos puedan tener ese afecto de las madres, pues que no lo veamos como que es nuestra única motivación en la vida. Podemos llevar perfectamente las dos labores, por así decirles, que son labores muy lindas las dos, pues yo también soy madre, y podernos sentir como completamente y plenamente realizados y poder ser la inspiración de que las niñas que vienen a continuación también pueden llegar a tener esos motivos aspiracionales tan grandes como los que les inculcamos a las mujeres que hoy nos encontramos en la ciencia. Perfecto, y pues platícanos en qué consiste el proyecto, proyecto por el cual fuiste galardonada por 3M. Sí, este proyecto aborda la temática de las aguas residuales, en específico está muy enfocado a aguas residuales que provienen de la industria de los alimentos y bebidas y la idea es tratar de aplicar un sistema de bioremediación de esas aguas residuales asistido por microalgas. Y en este caso, las microalgas tienen la función de degradar o transformar esos componentes que se encuentran presentes en las aguas residuales, específicamente, por ejemplo, compuestos orgánicos, para poderlos transformar y de esta forma bajamos la carga contaminante de los efluentes y durante el crecimiento de las microalgas en estas aguas residuales ellas son capaces de transformar el CO2, además, que puede estar presente y producir oxígeno. Además de la biomasa, es como, por ejemplo, por ponerlo un poquito más sencillo como cuando se hace la levadura para el pan, que se obtiene esa biomasa, pues en este caso, la biomasa que producen las microalgas durante su crecimiento también se puede utilizar en otros procesos, puede ser de origen cosmetológico, farmacéutico, para la industria de alimentos también, entre otras posibles aplicaciones también, por ejemplo, en el área de biofertilizantes, biocombustibles. Entonces, de ahí podemos tener como varios productos, ¿no? Un agua residual tratada con una carga más baja de compuestos orgánicos, una biomasa de microalga que se puede destinar a esos otros procesos que le menciono y la transformación del dióxido de carbono a oxígeno durante el proceso de crecimiento de las microalgas en el agua residual. Perfecto. Esto, ¿cuánto tiempo se lleva todo este proceso? Iba a depender de cada uno de algunos aspectos que te los menciono muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, los factores ahí determinantes pueden ser qué tanta carga orgánica tienen las aguas residuales y qué tanto le puede llevar a la microalga a crecer y adaptarse. En estos momentos, en el proyecto que estamos ejecutando, nosotros estamos evaluando tres aguas residuales y tenemos seis cepas de microalgas adaptadas. Entonces, en cada uno de estas combinaciones que estamos haciendo, tenemos aproximadamente entre 14 y 21 días de tratamiento para que las microalgas puedan bajar esa carga contaminante de compuestos de las aguas residuales. Y destacar ahí también que es un proceso que no involucra adición de agua fresca ni otros agentes químicos que pudieran llegar a contaminar aún más esta agua residual. En su opinión, Dani, ¿cuál es el principal problema que enfrenta el agua, el recurso del agua? En estos momentos, pues ya estamos empezando a observar que en algunos estados de la República ya empezamos a tener problemas con sequía, con problemas de que no está lloviendo lo suficiente y pues las diferentes presas ya empiezan a estar por debajo de los márgenes, ¿no? Entonces, nadie está exento a estar expuesto a ese problema y tratar entonces de proponer procesos industriales que tienen altos consumos de agua, tratar de proponer alternativas para el reuso de esa agua que se requiere para estos procesos. Yo creo que es una labor importante que tenemos que hacer desde el punto de vista de la ciencia, de la industria y de todos estos desarrollos tecnológicos que estamos tratando de promover para que puedan llegar a tener un uso eficiente del agua y un reuso y reincorporación para no tener tantos consumos de volumen de agua en cada uno de ellos. Perfecto. Y bueno, muchas gracias. Regresando un poco al tema del premio, ¿por qué es importante este tipo de galardones? En mi concepto es para visibilizar toda la labor que hacen ustedes las científicas, pero me gustaría saber su opinión. Pues, desde mi punto de vista, es un premio que es muy inspiracional, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en el caso de mi hija, ella está súper contenta, muy orgullosa de que su mamá haya podido recibir este reconocimiento. Aquí mis compañeras de trabajo en campus, pues, todas me han felicitado y han estado muy pendientes de cómo fue la ceremonia de premiación. Y desde el punto de vista, ya un poco como fuera de este ámbito en el que me encuentro, pues, el tratar de visibilizar que mujeres también podemos tener esta labor de hacer ciencia y de ciencia aplicada en este caso, pues, es algo que rompe un poco los paradigmas de que la ciencia solo es para los hombres o que grandes proyectos, desde el punto de vista tecnológico, solo pueden ser ejecutados por hombres. Entonces, creo que eso también como que va rompiendo un poco los estereotipos que tenemos en ese sentido. ¿Qué es lo que quiere usted, Danay Carrillo? ¿Qué quiero? Pues, quiero que este tipo de reconocimientos se siga promoviendo. En este caso, pues, felicitar a 3M por esta iniciativa que ha realizado y que nos pueda llegar a acompañar en esta labor, en esta lucha que estamos teniendo las mujeres para alcanzar la igualdad de género en cualquiera de los ámbitos de la vida en el que nos encontramos. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. No sé si guste agregar algo. Nada, pues, agradecerle a cada una de ustedes toda esta labor también en el tema de la difusión. Hace un ratito le comentaba a Paola y a Lorelay que ustedes son factores claves porque a veces lo que hacemos en la ciencia o en la academia a veces queda un poquito divorciado de lo que pudiera ser la industria y de lo que pudiera ser la difusión hacia todo el público, ¿no? Porque generalmente lo que hacemos en las universidades, pues, a veces es muy difundido dentro de la propia academia, pero ustedes son un factor importante para que pueda ser también difundido a todo, al resto de las personas porque logran también como transformarlo en un lenguaje más coloquial y más ameno para todas las audiencias con las que ustedes llegan a tener el alcance. Perfecto. Entonces, gracias también por esa labor, Marta. A usted y a todo el equipo de difusión. Muchas gracias. ¡Gracias!